Cinco canciones basadas en obras literarias Cinco La vez pasada hablamos de cinco libros que se basan en canciones Ahora, lo contrario Cinco canciones que se basan en libros Son de nuestras favoritas, obviamente hay muchas más Y esta es una lista de momento con canciones que tienen letra en español Luego hacemos más Cinco Maldoror Interpretada por la banda Maldoror Y del disco No, del disco Primer Canto Inspirada por supuesto en los cantos de Maldoror del Conde de Lotremont Uy, cuatro La luna llena sobre París Lobo Hombre en París De La Unión Basada en el cuento El Lobo Hombre de Boris Vian Uy Y del disco Mil Siluetas Cuentazo, ¿eh? Tres Hace muchos, muchos años en un reino Palma Habitó una señorita cuyo nombre era Annabelle Lee De Radio Futura Basada en el poema de Edgar Allan Poe Y proveniente del disco La Canción de Juan Perro Edgar Allan Poe, acá está Muchos Edgar Allan Poe aquí atrás Una canción muy interesante Porque es una traducción que hicieron los propios chavos de Radio Futura Una muy buena traducción, creo yo A un poema muy hermoso Dos Una canción para Louis Uy De la... Santo Sabina Basada en la novela Entrevista con el Vampiro de Anne Rice Una canción además adaptada por una escritora mexicana Adriana Díaz Enciso, que es la autora de la letra Y ahora hagamos un piloncito Un plus Un plus Por senderos que se bifurcan Por mundos paralelos Aquí y ahora de Gustavo Cerati Proveniente del disco Boca Nada Que se basa en el jardín de los senderos que se bifurcan De Jorge Luis Borges No es exactamente que haga referencia a la trama del cuento Pero bueno, menciona por ahí algunos elementos Entonces, por eso es nuestro plus Uno Uno Las batallas de Cafeta Cuba Basada en la novela Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco Esta canción hizo que muchísima gente joven se volviera acercada a la obra de José Emilio Pacheco Que esta tuviera nuevos lectores entre gente más chavilla, digamos Y bueno, estas son cinco canciones Todas basadas en obras literarias Todas muy buenas, igual que las obras literarias en las cuales se inspiran Todas canciones en español Ustedes díganos, ¿cuáles son sus canciones basadas en obras literarias que más les gustan? Si quieren en otros idiomas, pónganoslas aquí en los comentarios Porque luego vamos a hacer un video Sobre cinco canciones en otros idiomas basadas en obras literarias Y entre tanto, bueno, déjenos sus comentarios como sea aquí abajito En la parte de comentarios Y denos un like también, como por esta parte Ya saben ustedes Porque como dice Raquel Su like es mi salario Bueno, nuestro salario Sí, porque de otro no tenemos Ay, ya los ojos Nos vemos ¿No? 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 ¿No?